¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, anuncios de combate y atracción. Seis asaltos peso-welter pelean en la esquina azul. Originario del barrio La Paz, en el partido de José C. Paz, en el Gran Buenos Aires. Posee un récord FAB de cinco peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 65,650 gramos. ¡Sey, 5,650 gramos! Aquí está, en su regreso al cuadrilátero, el púgil paseño Claudio Ramón Franco. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, acredita un récord FAB de dos peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con dos derrotas, un empate y un match sin decisión. Registró en el pesaje oficial 66,450 gramos. ¡Sey, 6,450! Aquí presento, nuevamente, al seco del barrio Tablada, Darío Domingo Soto. ¡Primer round! Muy bien, un nuevo combate complementario en la noche de boxeo de primera. Ramón Martínez, el árbitro de Venado Tuerto que convoca a los protagonistas. Martínez ya tiene el título del técnico de fútbol. Los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. Los conceptos previos. Tanto para Darío Soto como para Claudio Franco. A recuperarse. Es cierto. Los números de Franco son buenos, pero el último registro es una caída. Matías Díaz pierde el invicto ahí. Y hay una cierta irregularidad en la campaña de Franco, porque antes de enfrentar a Matías Díaz, primer round, la última referencia databa de 2016, mucho tiempo había pasado. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Y allí los tenemos, cara a cara entonces. Encuadrados dentro de la categoría Welter. Hablando del peso Welter en la central, Cristian Reciardo. Se medirá ante el pupilo de Pablo Chacón, el mendocino Joel Mafaguad. Y a ver si Soto se recuperó del knockout que le infligió a Yala. Recordemos que ha perdido una de dos antes del límite en ese combate, justamente allá por Julio del año pasado. Soto es el de pantalón negro, bien diferenciados ahora sí los protagonistas. Soto representa a Rosario. Fue quien le quitó el invicto a Alexis Alaniz. Parejo. Venciéndolo por puntos en fallo dividido. El mismo que empató con Guido Sram. En la sede del Club Atlético Huracán, allá por 2015. Qué buena mano. Tiene buenos oponentes. A pesar de su corta carrera, Darío Domingo Soto. Y además perdió por puntos con Joel Peralta. Genial. El hermano de Yamil, quien anda por aquí. Acompañando a Claudio Franco. Claro. Parte con la izquierda larga, Franco. Muy bien. Excelente. Franco anda ya por los 31 años. El boxeador de José Cepaz. Y acá ha intentado poco. Ahí va Soto. Contravolpeó a Franco por primera vez. Y lo hizo bien. Las primeras cuatro peleas profesionales de Franco fueron en el Club El Cruz, allí en Malvinas Argentinas. Allí lo hemos acompañado. En este extenso ciclo llamado boxeo de primera. Fue preliminarista. Claudio Franco de aquellos duelos entre Cristian Medina y Patricio Pito en la categoría crucero. Lo domina. La domina. Poco en este combate también, en este round inicial. Hablo de golpes netos, combinaciones. Es muy pensada la pelea en el inicio. Parecía que se la llevaba Soto, pero... Un buen round. Franco con... Un poquito más de boxeo, tal vez, ¿no? Ahora daría la sensación de estar mejor. Ahí está. Combinó bien con los ascendentes. Claudio Franco. Son los últimos segundos de este primer capítulo. Cruza bien la derecha. Ahora Soto. Vamos a ver quién la cierra mejor. Campanazo. Segundo round. Seguimos con boxeo de primera. Poco en el primero. 10-9 para Franco por el cierre. El segundo y antes Charito. Un buen pro. El sábado 28 anote riesgo en Galvez, provincia de Santa Fe. Estaremos con la presentación del invicto Tobías Reyes. Un buen boleado. Quien estará enfrentando al colombiano Edinson Martínez. Además, se anuncia la presentación de Jennifer Mesa. Buen combate. La Argentina se medirá contra la venezolana Joana Zúñiga. Sábado que viene. Boxeo de primera y su parada en Galvez. En la provincia de Santa Fe. Allí estará el ruso seguramente esperándonos. Hoy no dio señales por aquí. No, no. Cuando le preguntamos si iba a venir, dijo no, no. Hoy no. Pero el sol sale para todo. En siete días. Te mando al muchacho del ring y encárguense. Parejo. Ya estamos en la segunda vuelta. Con este duelo en el peso welter. Darío Soto de Rosario. Enfrentándose a Claudio Ramón Franco. Que intenta a distancia plasmar su boxeo y sacar diferencia. Cross derecha. Los dos con un buen rodaje en el campo rentado. Excelente. Genial. A pesar de una campaña corta en combates. Domina el combate. Hay apellidos para destacar. En las fichas de ambos representantes. Desatención que llegó mejor Soto en el reparto. Muy bien. Se metieron en la media y en la corta. Apuro bombardeo. Y no le conviene eso a Franco justamente. Soto, recordemos, tomó un gran desafío. En su último combate. Buena guardia. Con el azteca Cristian Ayala. El mismo Ayala que le había ganado a Herrán en el Casino Buenos Aires. Y que después sorpresivamente cayó con el fondista de esta noche. Quien tendremos esta noche en acción. A Cristian Rayardo. Gancho de derecha. Empezamos a encontrar conexiones en la noche del Banco Nación. Hoy desde la Chicago, Argentina. La domina. Una ciudad que tuvo a un notable como Hugo Rambaldi. Rival de Nicolino Loche. Está habiendo un buen combate. Con una gran campaña en Chile. Un buen round. Uno de los históricos de esta ciudad plagada de boxeadores. Muy bien. Así se va cerrando un nuevo capítulo. Se va el segundo acto. Excelente. Ya se prepara Marcelo González. Para vivir el título argentino de la categoría vuelta. Tercer round. Un lugar que lo identifica en mucho a usted riesco. Artur Beterviebe, el ruso, enfrentará a Anthony Yarde. Por tres cinturones dentro de la categoría medio pesado. En esa cartelera. Buena peca. Estará con los guantes puestos el platense Ezequiel Maderna. Ya estamos en la tercera vuelta. Buen combate. Darío Soto. Con pantalón negro. Claudio Franco. Con pantalón blanco. El de José Cepaz. Ajá. Como que le van a sobrar dos asaltos al combate. Sigue así, ¿no? Da esa sensación, ¿es cierto? Muy bueno. Soto enfrentó en un combate sin decisión a León Gavilán, en general Madariaga. La noche gélida. Qué mal la pasamos. Parejo. Perazo pedía frazadas. Parejo. Casi se convierte en su propio muñeco en la lona. Ni más ni menos. Qué buena mano. El amigo Lucas Rosales nos había prometido... ...algún tipo de calefacción. Esa nunca llegó. Todavía la estamos esperando. Cross de izquierda. Excelente. Excelente. Genial. Hoy con el Colo Masia como director. Domina el combate. Poco y nada en esta tercera vuelta. Claro. Tiene que llegar al ritmo de 1-2. Claudio Franco. Excelente. Más aguerrido Soto. Observen cómo logró filtrar el cross de derecha. Le empieza a poner el cuerpo a la pelea el Rosarino. Es que por lo menos da el paso y tira golpes, ¿no? Y alguno acierta, al menos uno. Y Franco amaga y fíjate que ya casi ni saca a la izquierda de punta. Y si lo hace de esa manera, tampoco tiene ninguna efectividad. Gancho de izquierda. Le dio buenos dividendos exigirse al Rosarino Soto. Allí se puede adueñar de las mejores acciones. Lo domina. Ante un Claudio Franco que prefiere... Observen, pelear de afuera con la izquierda larga, tenue. Eso. Está acompañando a Franco Yamil Peralta. Forma parte del equipo de trabajo. Peralta que estaría enfrentando a Federico Grandone próximamente. Muy bien. Así se va cerrando en la tercera vuelta. Se queja de un cabezazo Franco. Sin embargo, sigue en la línea de tiro el de José Cepaz. Atención con las cabezas cuando sonaba la campana. Cuarto round. Está la mitad de este combate Charito y los dos centrales, ¿no? Exactamente. Bueno, a pesar de que estamos en el corazón del mes de enero, ya empiezan a aparecer protagonistas para febrero. El 11 de febrero. Tome nota que usted está en actividad riesco. En Carmen de Areco, el marplatense Walter Leiva estará enfrentando a Lucas Montesino. El marplatense defendería el título sudamericano de la categoría super pluma en este duelo principal. Buen combate. Será finalmente Carmen de Areco. La sede donde Walter Leiva volverá a ser fondista en la pantalla de Taze Sports. Muy bueno. Aquí compartiendo el cuarto capítulo de uno de los combates complementarios. Allí va el rosarino Darío Soto. Que lo empieza a exigir a Claudio Franco. Parejo. Parejo. Buen cruzado de Franco. Buena mano. Podríamos decir, la mejor mano a lo largo del combate para el de José C. Paz. Y ahí conectó, no con la misma efectividad, pero coincido. Con un asunto también. Excelente. Genial. Apareció en escena. En el cuarto asalto, el pupilo de Torchlele. Otra vez lo intentó. En este caso no tuvo efectividad. Claro. Muy bien. Excelente. Se queda en el amague Soto. Sí, ahí Franco sacó el tazo. Le cuesta tomar la iniciativa. Sí, señor. Ajá. Es una pelea que cambia en ese sentido, ¿no? Cuando Franco se queda, Soto tira golpes y alguno pega ante la pasividad de Franco. Y en este round es totalmente lo contrario, ¿no? Es porque está confundido el rosarino. Buen round. Excelente. Y ahí tira un golpe despegando los pies de la lona. Algo que... Gancho de izquierda. Que no genera potencia en el envío, ¿no? Vamos a ver si puede encontrar efectividad el boxeador de pantalón negro. Se está moviendo bien Franco. Atención que ahora sí Soto encontró la mandíbula del de José Cepaz. Claro, mira. Los dos se probaron a fondo en esta vuelta. Se está viendo un buen combate. Hay que seguirla atentamente la pelea porque dentro del desorden, en esta vuelta básicamente, los dos encontraron un par de acciones concretas. Es el golpe bajo, ¿no? Por eso el árbitro Ramón Martínez le da el minuto al rosarino Darío Soto. Volvemos a la acción. Otra vez interviene el árbitro cuando suena la campana. Quinto round. Siguiendo con las carteleras de febrero, el 18 se lo anuncia al tucumano de las calitas, a Diego Ruiz, quien se estaría presentando en Nottingham ante el británico Damal Shafai. Difícil el compromiso. Buen boliado. Otro argentino que se probará en el exterior cuando aquí vemos la tarjeta de boxeo de primera en un combate de trámite parejo. Y la gente festejó a la derecha de Soto, ¿no? Recordemos que el primer rosarino de la noche ha perdido. Cristian La Ferrara, quien cayó por puntos ante Blas Fortuna. El pújil de Cano de la Cesa fue la primera de la noche. Este es el segundo combate complementario cuando mete la derecha Soto. Es que Franco baja a la izquierda, no la utiliza en punta, pero tampoco la recoge para bloquear los golpes. Parejo. Qué buena mano. Está cansado Franco y eso lo obliga a ir abierto por momentos. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Domina el combate. Salen del forcejeo los protagonistas. Buscaba con la derecha larga Darío Domingo Soto. Ahora el que se pasa de largo es Claudio Franco. Excelente. Un quinto capítulo hasta el momento riesgo que no ha contado con un golpe que ha salido. Ajá. Que se ha establecido por encima de la media. Es cierto, ¿no? Me quedo con el cuarto. Buena guardia. Ahora como el round de la pelea. Sin tampoco deslumbrar, por supuesto. Pero fíjense que hay demasiado clinch. Uno o el otro al golpe hacia adelante y el que no lo va a centrar. Tras este combate se viene el título argentino de la categoría Welter Juniors vacante. Claudio Danef, el actual campeón argentino ligero. Estará enfrentando al de Villa Albertina, Dorian Maidana. Se prepara Marcelo González. Ajusta sus datos Germán Riesco para uno de los combates más importantes. Dijimos que Danef es el campeón ligero y que hoy combatirá dentro de la división super ligero. Buscando otra corona. Otra corona. La Welter Juniors. Así es. Mientras tanto, Force Geo lucha cabezazos y poco de boxeo vemos. Y así se va terminando el quinto asalto. Campanazo. Sexto Real. Charito, los últimos minutos. Los últimos tres para ser exactos de Franco y de Soto. Un buen cross. Ya estamos en el último capítulo. Un buen boleado. En este combate encuadrado en la categoría Welter entre Darío Soto y Claudio Franco. Mueve la izquierda Claudio Franco. Sin embargo, responde Darío Soto quien recibió el aprobado del público presente. Muy bueno. Puede ser vital este último round en la pelea. Siguiendo la tarjeta de Germán Riesco. En un duelo donde se fueron alternando la supremacía. Pero lo que tuvo en común es lo que analizamos. Una buena mano. Los pocos golpes netos. Digo, las combinaciones que no aparecieron en el primer combate ni tampoco en este. Cross de izquierda. Los boxeadores dan el paso hacia adelante, queman etapas y le sacan recorrido a un posible golpe. Alguno aparece ahora de Franco pero cuesta mucho. A Franco le faltó continuidad. Porque técnicamente es mejor que Soto. Vamos a ver que premian los jueces. Claro. Muy bien. Esta imagen empieza a ser repetitiva. Y Franco va al cringe ya con la boca abierta. Y fíjense que ni ahí hay un castigo sostenido por el cansancio que marcaba Charito justamente. Y Franco se quiere quedar ahí. Necesita un tiempo extra de recuperación. Siguiendo atentamente la transmisión José Camargo. Excelente Aperta. Gancho de izquierda. El polifuncional. Gancho de derecha. Lo domina. Vamos a ver quién cierra mejor la pelea. Paso en falso para Claudio Franco. Está viendo un buen combate. Un buen round. Soto no lo ha podido destrabar. Se fue quedando sin idea físicamente. Empezó a decaer. Necesita mucho de su físico el rosarino. Cuando lo pudo imponer el rigor tomó el protagónico. Ahora cuando se cansó empezó a desnudar sus limitaciones. El campanazo final completaron los seis asaltos el rosarino Darío Domingo Soto y el bonaerense Claudio Ramón Franco en una de las preliminares en la noche del Banco Nación de Rosario en la voz de Jorge Armando Grisó. Y en la voz de boxeo de primera tras seis vueltas de combate procedo a la lectura de las tarjetas. Edgardo Sabino marcó 58 56 por su parte Alberto Magaro marcó 59 55 Daniel Alcaín calificó 58 56 y la victoria en las tarjetas en decisión unánime de Rosario en la provincia de Santa Fe el seco del barrio Tablada Darío Domingo Soto El festejo de Darío Domingo Soto su tercera victoria como boxeador profesional así festeja la Chicago Argentina con el triunfo de Soto en decisión unánime sobre Claudio Ramón Franco ganó Rosario en la segunda de la noche como un caballero el saludo con los visitantes el abrazo con su rival se fue la segunda en este viernes boxístico de boxeo de primera nosotros le proponemos una pequeña pausa con esta felicidad de Darío Domingo Soto y en este enemigo se lo学ó a